Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar el waterproof de Zipa, que sirve para embellecer los seedings de fibrocemento, dándole un aspecto como si fuera madera, y también para los ladrillos de arcilla, evitando así la humedad, la lluvia y las heladas. Tiene una terminación de semibrillo y semi-transparente. En cuanto al rendimiento, nosotros calculamos que por galón usted puede cubrir entre 15 a 20 metros cuadrados, terminados con dos manos. Eso dependerá de la superficie en la cual la ocupe. Nuestro producto se puede aplicar con brocha o rodillo, y si es necesario puede agregar un cuarto de litro de agua por galón. Luego de un secado de 12 horas, aplique una segunda mano para interior y una tercera mano para exterior. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirle al experto Zipa en Zipa.cl. Zipa, pura pintura.